Estimados amigos, es un gran gusto poder hacer un aporte inicial a esta reunión de tanta importancia. Mis reflexiones son breves. Me voy a enfocar en cinco mitos que hay sobre la responsabilidad social y empresarial y que es importante confrontar para abrir paso al camino. Primero de los cinco mitos. El mito de creer que la responsabilidad social y empresarial es simplemente un tema de lenguaje y de obligaciones mínimas. Bastaría con hacer un aporte esporádico, una vez por año, a alguna obra benéfica para ser dueño de que se está haciendo responsabilidad social y empresarial. Es un mito. Hoy, la opinión pública en los países desarrollados, los consumidores responsables, los inversionistas, los pequeños inversionistas, los fondos de inversión cada vez más frecuentes que quieren darle un sentido social a sus inversiones, todos exigen que la responsabilidad social y empresarial se amplíe totalmente. Piden, por lo menos, un empresario socialmente responsable se ha llamado tal cuando, primero de todo, trata bien a su personal, salario digno, posibilidad de desarrollo, cero tolerancia frente a la discriminación de la mujer, equilibrio entre familia y empresa. Segundo, trata bien a los consumidores, productos de precios razonables, de buena calidad y productos saludables, no como estos que están convirtiendo en obesa a la población de toda América Latina. En tercer término, una empresa socialmente responsable si protege el medio ambiente. No necesito detallar al respecto. En cuarto lugar, si es transparente, si tiene un buen gobierno corporativo, sus cuentas están claras, los pequeños accionistas tienen incidencia en sus decisiones. Y en quinto lugar, y esto es fundamental, decisivo, si se compromete con las grandes causas colectivas. Pero se compromete de verdad. O sea, están presentes los grandes temas de deserción escolar en Argentina y América Latina, que es muy seria, 50% de los jóvenes no terminan la secundaria. Están presentes los grandes temas de salud, las tasas de mortalidad infantil y de mortalidad materna son muy elevadas en toda América Latina. Están presentes, de modo sustantivo y concreto, las grandes causas de interés colectivo. Todo eso es responsabilidad social empresarial. No es un saludo a la bandera simplemente o declamar la estrofa de un himno. Es todo esto junto, todo esto se mide, como ustedes van a ver en esta excelente reunión. Hay balances sociales. Hoy en día el 80% de todas las 500 mayores empresas hacen balances sociales. Cada vez es más exigente el público respecto a las balances sociales. Hay países donde son obligatorios ya, como Suecia o como en la Bolsa de Valores de Francia. Y hay criterios para confeccionarlos, para dar cuenta de si realmente la empresa hizo cosas por la comunidad y por el medio ambiente. El segundo mito es este de creer que la responsabilidad social empresarial es una especie de carga pública que se le ha puesto a la empresa. Y entonces argumentar, ya tenemos bastante con sacar adelante la empresa, a qué viene este gravamen adicional. La responsabilidad social empresarial es pura ganancia para las empresas. No se le pide a la empresa privada que reemplacen eso a las políticas públicas, sino que sea un aliado estratégico. Y al ser un aliado estratégico, la empresa privada cosecha ganancias importantes. Menciono alguna de ellas. Todos los estudios al respecto en los últimos tiempos indican que cuanto más responsable es una empresa, más sube la productividad de su personal, porque se siente mucho más identificado. Mejor posicionamiento tienen los mercados, porque los consumidores hoy compran teniendo muy en cuenta, especialmente los consumidores jóvenes, la reputación de la empresa, que es como ciudadano de bien público, mayor es la posibilidad de atraer inversiones de pequeños inversores, porque la responsabilidad social empresarial es una garantía mayor que los avales muy dudosos que daba Wall Street para las grandes operaciones financieras no protegidas que finalmente llevaron a la crisis mundial, fueron uno de sus detonantes. La empresa privada gana por todos lados con la responsabilidad social empresarial. En tercer término existe el mito de, bueno, pero ayuda realmente la RCE a la sociedad, tiene un impacto serio, es un juego puramente intelectual, puede ayudar seriamente. Sobre todo cuando la empresa privada no solo aporta dinero, lo que es muy importante de ella, sino además se piensa, se repiensa a sí mismo cómo puede aportar lo que hoy llamamos valor compartido, cómo puede aportar desde sus tecnologías, su proceso de producción, su proceso de comercialización, a la resolución de los grandes problemas de la sociedad. Por ejemplo, eso lo descubrió magistralmente Muhammad Yunus cuando hizo sociedad con la mayor productora de productos lácteos del mundo, Danone, le dijo a Danone, en Bangladesh, el país de Yunus, hay una desnutrición infantil muy importante, le dijo a Danone, les propongo que creemos una empresa conjunta, Danone Gramming Bank, que ustedes produzcan un yogur, como va a ser masivo, porque los niños desnutridos son millones y millones, los costos tienen que ser muy, muy reducidos, y carguenlo con los micronutrientes más importantes que necesita un niño. Produjeron el yogur, bajó la tasa de desnutrición infantil en Bangladesh, Danone salió altamente beneficiado ante un mercado gigantesco y además lo obligó a pensar un yogur para gente que no tiene nevera, que lo consume de inmediato, todos salieron ganando. El cuarto mito es este mito de que la responsabilidad social y empresarial es una moda pasajera. No, no, eso es no entender el contexto histórico. Lo pone muy claro Michael Porter en el artículo que termina de escribir en el Harvard Business Review de enero-febrero de este año, donde dice, la empresa privada está en su punto más bajo de legitimidad. Después de la crisis de Wall Street, de la defraudación masiva a millones y millones de pequeños accionistas, de los impactos que eso produjo en las economías del planeta, después de la falta de moral pública de muchos altos ejecutivos, de las organizaciones financieras que llevaron adelante muchas de las operaciones que hoy Obama llama, cuando habla de la crisis, dice, la codicia se frenada, generó la crisis, hay un, como dice Porter, hay una crisis de legitimidad, y hay una exigencia de responsabilidad social y empresarial. No es una opción, en realidad. La sociedad civil está pidiendo a gritos responsabilidad social y empresarial, así como pide ética a los políticos. Los consumidores jóvenes en los Estados Unidos y en otras economías desarrolladas compran dando prioridad total a los productos de empresas con responsabilidad social. Y los fondos de pequeños inversores, como el Calpers, el mayor de Estados Unidos, 300 mil millones de dólares exige altos estándares de responsabilidad social y empresarial para dar préstamos o invertir. Así que no es una opción, es una exigencia de los nuevos tiempos históricos. Y es imprescindible que la empresa se repiense a sí misma en su rol en la sociedad para poder ser una empresa a la altura de esos tiempos históricos. Y el último mito es que poco se puede hacer en la Argentina en esta materia, por la insensibilidad, por la indiferencia, por los valores de la década de los 90, estos del dinero fácil que quedaron muy impregnados en la sociedad argentina, por los malos ejemplos desde el poder en los años 90, no es real. Esta reunión de ustedes, moverse, es una prueba de que los empresarios jóvenes argentinos están muy interesados en la responsabilidad social y empresarial, no solo los jóvenes. También lo es una prueba el programa Marte Asen, 100 jóvenes por un desarrollo con ética, que hemos hecho junto con la ayuda fenomenal de María Julia, en donde tomamos a los mejores jóvenes graduados en las universidades, en las áreas económicas, y los formamos durante casi un año en responsabilidad social, en lo económico y en lo empresarial. Yo estoy absolutamente seguro de que de esta reunión tan trascendente van a salir ideas para redoblar la acción. En definitiva, la RCE va más allá de los cinco mitos que he mencionado, repensar el rol de la empresa en la sociedad, ayuda a la empresa, ayuda a la sociedad, no es una moda, sino es una demanda histórica, y por último, no es una idea nueva, está en el texto bíblico. Allí se dice categóricamente que la propiedad privada es legítima, pero debe ser administrada en función de hacerla rendir y de responsabilidad con el colectivo, de compartir, de retribuir, y en la Biblia se dice el que ayuda al otro se ayuda a sí mismo. La responsabilidad social empresarial forma parte de los conceptos de solidaridad más profundos con que cuenta el ser humano para guiarse en su vida. Es ganar, ganar, gana la sociedad, gana la empresa, y gana el empresario, una noble profesión que con esto juega el rol que debe jugar, el rol estratégico que debe jugar en una Argentina donde todos tenemos que poner el hombro para que todos quepan y quepan con dignidad. Muchas gracias. 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 Gracias.